¿Qué es la labor de la Fundación Carmen Pardo de la Cárcel? Hace 25 años que la Fundación Carmen Pardo de la Cárcel empezó una labor extraordinaria. Yo creo que aquí tenemos un ejemplo de lo que significa la labor social que tenemos que llevar a cabo entre todos para poder atender a aquellas personas que tienen más necesidades en nuestro país y puedan encontrar a través de las actividades que ellos hacen una manera de integrarse con normalidad en la sociedad. Carmen ha sido una emprendedora que a lo largo de este tiempo ha puesto en marcha muchísimas iniciativas y ha encontrado muchas oportunidades de trabajo y de inserción para todas estas personas desde los talleres de manualidades, el tema de las sacas, de correos, algunos otros talleres de inserción para todo este tipo de personas y hoy una iniciativa más que es este parque dirigido fundamentalmente a todas las personas que quieran encontrar aquí un espacio de ocio, de entretenimiento, de diversión y que al mismo tiempo permita a la Fundación y a sus chicos pues encontrar otra oportunidad de actividades, otra oportunidad de financiación, otra oportunidad de generar ingresos para seguir manteniendo esta encomiable labor que realizan. Yo quiero que la Comunidad de Madrid siga siendo líder en todas las cuestiones que hoy ya nos reconocen, en la economía, en la cultura, en todos esos aspectos que están por ahí todos los días en boca de la gente, pero tenemos que conseguir que seamos también líder en el tratamiento, en el apoyo a través de nuestros servicios sociales a las personas que más lo necesitan.